OMS ante el Tribunal Supremo por el 9N dice que la sentencia condenatoria ya está dictada y convierte su defensa en un ataque contra los poderes del Estado. El ex consejero de Mas, hoy diputado, emula al expresidente de la Generalitat y convierte en un espectáculo su declaración por presunta desobediencia, prevaricación y malversación. La radio del Ayuntamiento de Madrid comenzará sus emisiones en pruebas a partir del 26 de septiembre con una inversión inicial de 700.000 euros y a partir de 2017 contará con un presupuesto anual de un millón de euros. La delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, que coordina la puesta en marcha de este medio de comunicación municipal, ha explicado que la idea del gobierno local es que la parrilla que se escuchará a través del dial 88.6 de la FM se circunscriba a contenidos culturales, turísticos y de información de servicio público. No obstante, ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de incluir contenidos políticos se lo pidieran los grupos de la oposición. Continuamos con esas elecciones autonómicas inminentes el próximo domingo. Cita con las urnas tanto en Galicia como en el País Vasco, especialmente determinantes para el panorama nacional, no sabemos si en terceros comicios o en alguna sorpresa positiva de acuerdo entre las diferentes formaciones. Eso sí, todas las encuestas que venimos repasando son coincidentes en un aspecto, coincidentes en que Partido Socialista, como apuntaban antes mis compañeros, pero también Partido Popular, subirían en intención de voto. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, obtendrían un porcentaje de voto algo superior al que lograron en las elecciones generales del 26 de junio, mientras que las formaciones emergentes como Podemos y ciudadanos, experimentarían un ligero descenso, según una encuesta de simple lógica. Si hoy se celebrasen comicios generales, los populares conseguirían, según este sondeo, un 33,6% de los votos, algo más de medio punto por encima del resultado obtenido en junio. Por su parte, los socialistas lograrían un 23,7%, solo cuatro centésimas más. Por el contrario, Unidos Podemos obtendrían en unas elecciones generales un 20% de los votos, aproximadamente un punto menos que el 26 de junio. Ciudadanos, por su parte, lograría un 0,25% menos. Pese a esta encuesta, por el momento el PSOE no piensa en nuevas elecciones y Pedro Sánchez ha pedido hoy la colaboración de Ciudadanos y Podemos. Por eso, sobre todo, me gustaría hacer un llamamiento personal, tanto a Iglesias como a Rivera, que lo piensen de verdad, que lo piensen bien. Mientras que Albert Rivera ha exigido a PP y PSOE que se pongan de acuerdo. Le pido a los del no es no y a los de mi silla o la mía, que ya saben de quién hablo, les pido que nos dejen trabajar. Una encuesta en la que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se mantiene como el líder más valorado, situándose con el 42% de los votos. Estrecha relación, como ven, inseparable en este caso, entre lo que pueda ocurrir en esas elecciones autonómicas y lo que finalmente tengamos que enfrentar en el panorama nacional. Faltaban por opinar mis tres compañeros que pedían la palabra antes de publicidad. Y si os parece, en orden, José María. Vale, sí, muy sintético. En cuanto a las elecciones gallegas. Que el Partido Popular sea el partido mayoritario, que probablemente vaya a ganar por mayoría absoluta, permitirá que haya ahí una cierta estabilidad en el gobierno gallego. Ahora bien, yo discrepo con mi buen amigo, muy estimado y muy querido, amigo César, con que solamente tenga que haber un partido ahí, digamos, de derechas, en Galicia, porque eso lo que hace es perpetuar determinadas familias en el poder. Y en Galicia es un ejemplo clásico. La corrupción también existe en Galicia. No se crea que es un asunto que viene más al sur de España, también está allí. El hecho de que pudiera haber un contraste, de forma que cuando se formara gobierno se pudieran hacer exigencias y que no hubiese una mayoría absoluta, completa, de un solo partido, probablemente permitiría hacer limpieza o obligaría a hacer limpieza en los propios partidos si quisieran tener algo de chance. Pero bueno, esa es una opinión mía personal. Lo que sí veo en Galicia es que el BNK se pega un tortazo y yo la verdad es que me alegro infinitamente porque es un partido que me caía gordo hasta decir basta. Opinión también muy personal. Ahora, el hecho para mí más significativo de las elecciones gallegas es que Podemos no es un partido nacional. Podemos no tiene agrupaciones locales. En realidad son partidos que funcionan a su aire y Podemos realmente es un partido muy débil. Si esto pone de relieve que hay tres regiones que hacen lo que les viene en gana, tres o cuatro regiones que hacen lo que les viene en gana. Con lo cual eso es muy difícil de poder, en primer lugar, guiarlo y en segundo lugar, de poder sacar un pacto de gobierno con nadie si resulta que una parte de ese Podemos puede ser que diga, no, esto nosotros lo suscribimos y hacemos lo que queramos. Eso en cuanto a las gallegas. En cuanto a las vascas, quiero significar, subrayar enfáticamente el fracaso de los dos grandes partidos constitucionales en el país vasco. Lo mismo que ocurre en Cataluña. Eso es muy significativo, eso es para hacérselo mirar. En el país vasco ahora ha salido Podemos, a lo mejor le gana la baza a Bildu, Bildu también está empujando con fuerza. Y el PNV es un partido estable, tiene ahí sus votos, más o menos se mantienen, pero el PP y el PSOE cada vez van retrocediendo en Cataluña y el país vasco. Eso habría que mirarlo muy seriamente. ¿Dónde está el error? Yo lo veo muy claro. Hay una dejación por parte de los políticos del PP y del PSOE y una dejación por parte del Estado en Cataluña y en el país vasco que lo que está haciendo es hacer pensar al electorado que el voto útil es el voto que va al PNV o al Partido Demócrata por Cataluña o quien sea. De hecho, tengo constancia, yo he estado este miércoles en el país vasco y me decía gente del PP, no, yo voy a votar por el PNV. Luego las naciones votaré por el PP, pero voy a votar por el PNV porque yo quiero votar útil, porque es que yo tengo miedo a los de Podemos, ¿sabes qué pasa? O sea, el voto útil para uno del PP en el país vasco es el PNV. Eso es un fracaso completo, completo de los dos grandes partidos. Y luego ya en cuanto a las encuestas que se publican de las elecciones, las posibles elecciones nacionales y se celebran ahora mismo. Eso pone de relieve un nuevo fracaso, un tercer fracaso en España, porque va a quedar todo exactamente en tablas. Como eso sea cierto, que no lo sea, porque la verdad es que las encuestas dejan mucho que desear, al menos últimamente. Pero vamos, imaginemos que tienen razón. Jolínez, es que esto, perdón la expresión, la corrijo, quito Jolínez, esta situación nos obligaría a unas cuartas elecciones con toda probabilidad. Y ver cómo Sánchez, y perdonadme porque a lo mejor vosotros interpretáis que yo a Rajoy no tengo el menor aprecio, ni a PP, pero particularmente a Rajoy no tengo el menor aprecio. Pero hombre, estoy viendo al señor Sánchez diciendo que tiene que ponerse a pensar Rivera y la gente de Podemos, Iglesias, para llegar a un pacto. Pero ¿cómo van a llegar a un pacto estos dos señores? Es que es imposible porque lo que están defendiendo hoy sí es incompatible. Sin embargo, y es la última reflexión, en el País Vasco sí han sido capaces, la gente del PSOE, de pactar con el PNV, que es un partido mucho más conservador, con políticas sociales mucho más restringidas que el PP. Y con el PP. Y con el PP, efectivamente, y con el PP, y sin embargo no es posible hacerlo a nivel nacional. Yo por eso creo que hay algo más que una simple posición programática o ideológica. Yo creo que es una cuestión de que el señor Sánchez quise ser presidente de gobierno y si no hunde todo lo que haya llegado. Yo creo que no quiero ser presidente. ¿Qué es el problema? ¿Tú lo sabes? En cuanto a las elecciones gallegas yo creo que va a ganar por mayoría absoluta el Partido Popular. Ahí tenemos seguramente un buen recambio del señor Rajoy, del señor Mariano Rajoy. Alberto Núñez Fijó ha demostrado durante su época de gestión, tanto en la entidad privada como en la pública, que es un fantástico gestor. Eso por una parte. En cuanto al Partido Socialista tiene un problema grave en Galicia, porque si marea le pasa por encima, lo que no va a tener el Partido Socialista va a ser marea. Va a ser un tsunami impresionante el día 25 por la noche. Eso en cuanto a las gallegas. Así en cuanto a la pasca, seguramente el Partido Nacionalista Vasco ganará con unas elecciones tranquilas, con una gestión tranquila y relajada de muchos años atrás. Y el Partido Socialista y el Partido Popular se van a quedar como meros necesarios para dar la mayoría al Partido Nacionalista Vasco. Lo que yo me pregunto es cómo va a poder justificar el señor Sánchez, que pacta con el Partido Popular para que gane el Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que no está tan claro que en Galicia vaya a ganar el Partido Popular. Yo también pienso, como vosotros, que estas encuestas no tienen ese grado de fiabilidad que nos acabaría de gustar. Y precisamente el riesgo está en los votos que pueda obtener o no Ciudadanos y se lo quite del cociente que le corresponda para tener el último escaño. Con respecto a las dos elecciones que vamos a tener, está claro que Podemos se afianza, pero se afianza con pies de barro, igual que le está sucediendo en Cataluña, porque ahí realmente la fuerza de gobierno que tiene dentro del partido es mínima, como ya lo hemos podido ver. Y tercero y último, con respecto exclusivamente a las elecciones en el País Vasco. Confío en que los dos partidos constitucionalistas, Partido Socialista de la Oro Español y Partido Popular, no caigan en la tentación de entrar a negociar compitiendo entre ellos cuando le toque hablar con el Partido Nacionalista Vasco. Bien, ¿queréis apuntar algo más o nos vamos a Cataluña, ya que estamos haciendo un repaso territorial? Pues ya que vamos por la periferia, saltamos los pirideos. Nos vamos a Cataluña y es que OMS ha sido noticia, la información, insistiendo en la legalidad de esa consulta del 9N. Las portadas de los diarios han sido muy rotundas con respecto al papel que ha hecho OMS y es que, según algunos diarios, ha convertido su defensa en un ataque insolente. Llegan a calificar a los poderes del Estado. Vean. El ex consejero de Cataluña, francés OMS, ha acudido al Tribunal Supremo, arropado por una gran comitiva encabezada por el expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Se la investiga por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos en la consulta independentista del 9 de noviembre. Hora y media después de su declaración ha defendido públicamente que actuó conforme a la ley y que todo es un montaje político orquestado por el Gobierno del Partido Popular. Las principales instancias del Estado que deberían develar por la correcta aplicación del derecho y develar además por lo que debe de ser el correcto desarrollo de una sociedad democrática están siendo gregarias de la obsesión política partidista que tiene el Partido Popular con la cuestión catalana. Por eso remarca que el proceso soberanista va a continuar adelante. Políticamente no vamos a quedar decisiones que provienen de un proceso que es político y no jurídico, es decir, no tiene las garantías que debería de tener. Desde Valencia también ha recibido el apoyo del actual presidente catalán. OMS ha lamentado que la sentencia de este caso ya esté dictada desde hace tiempo. Se queja de la actitud gregaria entre gobierno, fiscalía y jueces instructores sobre esta causa. Está claro que OMS ha mantenido dos discursos, uno en la puerta de los juzgados y otro dentro de los mismos. ¿Con cuál os quedáis? ¿Es justificable o al menos entendible alguna de ellas? Es absolutamente entendible. OMS está en el discurso de la propaganda, en el discurso de la retórica, en el discurso del soberanismo, pero es en la palabrería hueca. Yo creo que no está en la realidad. Y la realidad incluso en las propias prácticas, lo que ellos mismos vienen diciendo en su discurso oficial sobre el referéndum que ya denominan de útil, si es útil y cosas así. Es decir, la marcha atrás me parece muy significativa, de lo que es el catalanismo soberanista, que para mí se queda solo en el discurso. Está claro que OMS se ha convertido en un indigente político, desde mi punto de vista, y a medida que pasa el tiempo va de más a menos la reacción de la política en Cataluña, es decir, el peso específico que está demostrando con respecto al resto de España. Y no tiene ningún sentido que hoy por hoy avalemos fuera una tesis jurídica, dentro una tesis política. Es decir, hablan en función de sus intereses, donde les da la gana, como les da la gana, sabiendo que al final del día van bajando de fuelle, van bajando de peso. Y no olvidemos que OMS nos deja de ser un representante elegido por los españoles, que cobra del erario público como diputado, y que defiende tesis separatistas en muchas ocasiones. Por lo tanto, eso deberíamos hacernoslo mirar nosotros, que somos los jefes de este negocio. Es decir, este señor que avala este tipo de cosas, igual deberíamos suspenderlo nosotros a él también. Yo creo que no tiene su derecho de hacerlo, ¿eh? Joder, con los derechos. Siempre estamos con los derechos. ¿Y los derechos nuestros cuáles son? Bueno, pero oye, puede haber gente que disienta, y en eso tenemos que reconocerlo. Si no está de acuerdo, que se marche. Otra cosa es que lo que no puede decir es, como está diciendo ese señor, la justicia es un cachondeo, voy a hacer cosas ilegales, etcétera, etcétera. En ese caso, tiene que caer el peso a la ley. Independientemente del pronunciamiento judicial... Lo grave, Antonio, independientemente del pronunciamiento judicial, para mí, lo más grave que hemos escuchado en ese video resumen, es que el proceso secesionista continúa, los planes políticos no se van a ver afectados por ningún pronunciamiento judicial. En un Estado de derecho me parece alarmante. No, no, hay una cosa que a mí me parece meridianamente clara. Es decir, se puede ser independentista en el marco del Estado español y la Constitución, se puede ser independentista. Lo puedes expresar, pero evidentemente tú tienes que utilizar unos cauces para llegar a tus objetivos, que es la independencia de Cataluña, y esos cauces son los legales. Lo que no se puede hacer usted es saltar la ley. Entonces, si Cataluña quiere ser independiente, habrá que reformar la Constitución, y tendrá que tener usted la mayoría suficiente para reformar la Constitución y proclamarse independiente. Pero lo que no puede hacer es, uno, ser independentista y saltarse las leyes. Eso sí que no se entiende. Porque, entre otras cosas, hay que recordar, se están saltando todas las leyes. Primero la Constitución española, que votaron favorablemente los catalanes. No me vale aquello de que, bueno, es que los que la votaron, pues ya muchos de ellos han muerto, y otros muchos no la votaron. No, la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad?, no la votó nadie de los que viven hoy, y está vigente. ¿Vale? Por tanto, no es ese el problema. Votaron la Constitución. Votaron el primer Estatuto de Autonomía. Votaron la reforma del Estatuto de Autonomía. Esos son los cauces legales. Luego, por tanto, si se saltan los cauces legales, lo que están es, desobedeciendo al Estado, están saltándose a la toreda las leyes que se han aprobado por parte de la soberanía popular, popular, en el ámbito del Estado, y en el ámbito catalán. También en el ámbito catalán. Porque no se están planteando reformar el Estatuto de Autonomía para proclamar la independencia. Ni siquiera eso. Porque podrían hacerlo. Reformar el Estatuto de Autonomía, de tal manera que luego, tienen que venir a las Cortes Generales, y las Cortes Generales, como hizo Ibarrechi, en definitiva. Y se tuvo que alargar, lo mismo. Pero lo están planteando de otra manera. Y lo que me sorprende es la separación entre lo jurídico y lo político que quiere hacer. No hay separación entre lo jurídico y lo político cuando se quiere proclamar la independencia de una parte de España. No, cualquier planteamiento. Y proclamar un Estado. Pero por una sencilla razón. Porque es que la proclamación de un Estado independiente es un hecho jurídico también. No solamente político, es jurídico. Por tanto, saltarse las leyes es saltarse unas normas. Fernando. Y evidentemente los tribunales tendrán que actuar en consecuencia. ¿Los juristas que estáis ahora aquí, en qué va a quedar todo esto con respecto a OMS? Sabemos que ellos han declarado que no se va a ver afectadas sus pretensiones secesionistas. Pero, ¿desde el punto de vista legal? Bueno, es que claro, aquí tendrán que practicarse unas pruebas, celebrarse un juicio, ver cuál es el grado de implicación que tiene esa persona en la toma de decisiones. Y si es alguien decisivo, pues lo tendrían que terminar condenando. Porque estaba muy clara la prohibición de realizar determinada... ¿A qué condena se está enfrentando OMS? Esto es prevaricación. Que yo sepa... ¿Malversación, prevaricación? Es que a mí me da la sensación que la prevaricación es que no lo están trabajando. Pero eso ya es cuestión de nuestra fiscalía. Esto es como todo, que aquí la gente no quiere entrar en profundidad. Es evidente que ha habido una malversación porque se tuvieron que utilizar cantidades bastante importantes de dinero para poder celebrar ese referéndum butifarra que es lo que hicieron, ¿no? Pero, precisamente, él dice que eso, perdóname que te interrumpa, él dice que eso lo hace la gente. O sea, la gente saca las urnas a la calle, la gente se monta el tema publicitario... Mira, yo ahora no me acuerdo, un periodista de primera línea catalán, ahora no me acuerdo de su nombre, publicó un artículo unos días después de que comenzaran las denuncias y la puesta en marcha del procedimiento judicial al que está ahora mismo involucrado OMS, en el cual decía que el gobierno conocía perfectamente la nave, la imprenta, los proveedores informáticos de todo el material que se llevó, que estaba todo almacenado en el mismo sitio y no lo ocuparon, que lo podían haber hecho. El gobierno el día anterior podía haber ido a una nave en tal sitio de Lérida y haber cogido todo eso y haberlo sacado de la circulación, y no lo hizo. Dejó correr el asunto. Pero todo eso tiene unos costos, y eso que lo pagó la gente, ¿no? La gente, pues sí, al final, cogería la urna que le daría al gobierno catalán y lo sacó a la calle con una mesa que le daría al gobierno catalán, con un sistema informático que le pondría al gobierno catalán... Es decir, todos los españoles. Claro, bueno, efectivamente, porque los impuestos son, al final, salen los dos españoles. Bueno, eso es una malversación de fondos como un camión. A mí yo lo que sospecho es que lo que quieren es que los condenen por prevaricación para que no puedan seguir ejerciendo sus funciones. Y así se queda todo en algo que no sea muy agresivo para que nadie entre en la prisión y todas esas cosas. Lo vamos a ver. Hay un hecho también importante. Yo, evidentemente, creo que se actuó como se debía actuar, porque si no, esto hubiera sido un escándalo, ¿no? Pero lo que sí está bien claro es que el gobierno de España, en el ejercicio de sus funciones, no actúa en ningún momento. Se está haciendo un referéndum de carácter ilegal y no se actúa en ningún momento. Yo no digo que hubiese que actuar, pero no se actuó. Y si lo hacemos desde el punto de vista, y lo miramos desde el punto de vista legal, el gobierno de España no cumplió sus funciones tampoco. Está clarísimo. Que políticamente había que hacerlo, yo no lo dudo. Pero no podemos diferenciar, como hemos dicho antes, lo político de lo jurídico cuando lo que se está poniendo en tela de juicio es el Estado de Derecho. Antonio, cuando puedas, concluye. Sí, yo concluyo. Lo que no puede ser es que ahora mismo al señor OMS se le esté pidiendo responsabilidades, que se le tenía que pedir responsabilidades, y no se le esté pidiendo responsabilidades también a aquel que tenía que haber cogido todo ese material y haberlo sacado de circulación. Porque aunque no tenga ninguna trascendencia el resultado de esas elecciones, lo cierto es que movilizaron un montón de gente, podía haber habido problemas de orden público. Y que el gesto entraña en sí mismo un incumplimiento. Un incumplimiento. Y el gobierno de PP lo tenía que haber evitado. Y eso es lo que pasa en este país. Solamente una cosita, si me permites. Para mí lo más preocupante además no es ni que OMS sea por prevaricación o por movilización de fondos. Ni que el PP hubiese actuado o dejado de actuar, o lo sabía o no lo sabía, dónde estaba almacenado todo ese material. Para mí lo más preocupante es la dejación del Estado y la dejación de los partidos constitucionales y la dejación de la sociedad española en general en determinadas regiones de España donde han ido creciendo estos señores cuando no tenía la mayoría absoluta ni de lejos. Y ahora mismo es muy difícil darle eso a la vuelta. Eso es, para mí, la reflexión más importante. Y en particular la actitud del PSOE y del PP. No, no, y sobre todo la del PP y la del gobierno del Partido Popular que ha creado independentistas como nadie. Y solamente, no, hay que ir a las encuestas del 2011 con respecto a los partidarios de la independencia y las encuestas de cuatro años después respecto a los partidarios de la independencia. A ver, que Antonio lleva intentando, creo, ¿no? ¿Querías apuntar algo? No, yo ya hice mi opinión sobre OMS en el principio de esta entradilla. Yo creo que lleváis absolutamente razón. No creo que lo político... Ellos quieren con lo político comerse lo jurídico, ¿no? Entonces su apuesta sigue por ahí. Pero yo sigo diciendo que el proceso soberanista ellos mismos lo están llevando al retroceso, ¿no? Están retomando posturas y eso facilitaría posiblemente eso que en el primer apartado decíamos, es decir, que hubiera una posibilidad de acuerdo entre gente como el PSOE de Pedro Sánchez con los, entre comillas, independentistas catalanes a la hora de formar un gobierno de progreso con Podemos. Y, mientras tanto, estamos hablando de la comunidad autónoma española que más camas de hospital ha perdido en los últimos meses como consecuencia de los recortes necesarios por la crisis económica que está viviendo Cataluña. Volvemos a lo mismo. ¿No se está haciendo consciente de la derivación que está teniendo todo esto? ¿Qué más desviación tiene sobre su obligación de reducción de costes sobre presupuestos? Una pregunta a los abogados y a los entendidos. ¿No os parece que la posición del señor OMS diciendo que esto ha sido un juicio político, esas declaraciones así, ¿no son delictivas? No, no, no lo creo. Que sea eso delictivo lo dudo, ¿eh? Porque tú tienes derecho a defenderte y a decir lo que te venga en gana, aunque sea incluso una memez, como es efectivamente lo que está diciendo este señor. Este señor ha incumplido, él es consciente que ha incumplido, por eso está diciendo que la sentencia está dictada, no te fastidia, si eres culpable está de decir basta. Luego no estarás de acuerdo porque tú quieres la independencia, el Estado no te lo da, pero desde un punto de vista legal, tú eres culpable está de decir basta. Ahora que él, a la hora de defenderse, diga que políticamente se le está intentando callar porque él es la voz del pueblo catalán y esas cosas que dicen ellos, puede decir lo que le venga en gana. No se le está jugando por ser independentista, se le está juzgando por haber utilizado medios de la administración pública para celebrar un referéndum de carácter ilegal. Sin duda alguna, si yo me refiero a las declaraciones, ¿por qué le está poniendo en tela de juicio la justicia? Es algo así como, oiga, señores, la justicia es un cachondeo. César, por favor. Eso es legítimo. Es comprensible, o sea, hasta un reo culpable de asesinato con pruebas en la mano, con el cadáver y la sangre encima de la ropa, puede decir que no ha sido. O sea, puede mentir, engañar, decir lo que le da la gana. Eso es pura propaganda y como los medios españoles le ponen el micro en la boca, pues el tío dice chorrada. De todas maneras, estoy completamente de acuerdo en muchas cuestiones que habéis dicho, sobre todo en el razonamiento que has hecho tú, Fernando Mora, en tu intervención primera. Mira, completamente de acuerdo contigo. Pero eso tiene su explicación. Y es que estos tíos viven del cuento. Entonces, si no fuera por ese cuento, que tú has resumido muy bien, no estarían en política. Porque si estos señores se dedicarán, como dice Alexia, a crear hospitales, crear educación, cultura, política, empleo, ayudas a las empresas, ayudas a los parados, a los necesitados, estaremos hablando de eso y no de esta chorrada. Pero esta chorrada vende más, vende más a su gente, vende más a su entorno más cercano para seguir viviendo de la cara. Y para luego venir aquí a Madrid y decir, oye, a cambio de mi voto, a cambio de que te dé el apoyo para ser presidente de las cortes, me vas a dar X o me vas a dejar de dar Y. Y eso han dicho los dos partidos grandes españoles, que es el PSOE y el Partido Popular, en toda la democracia. Eso es lo que a mí me fastidia. Y lo que más me fastidia de todo esto es que lo estamos dejando, lo seguimos dejando, 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 y crean esas cicastolas que se creaban en el País Vasco anteriormente, en el que ya la cultura de los chavales de siete años en Cataluña es que el gobierno español les amordaza y les perjudica. Y esa es la política que estos tíos utilizan para ellos seguir en el macho. Si te das cuenta, dicen, una gran afluencia la ha respaldado al señor OMS en Madrid, y había siete monos ahí. Entre ellos el culpable de lo que está pasando, Arturo Mas. Ese es el mayor culpable. Y ese señor, cuando las elecciones famosas que estamos hablando, salió con una chulería abismal diciendo, yo soy el único responsable, yo soy el que voy a hacer tal, yo, si tienen que venir a buscarme aquí, que vengan a buscarme a mí. Pues vamos a buscarle a él, y el señor, cuando llegó a Madrid, también le dieron en la espaldita, venga, macho, te pasa tú, pero pasa tú, pasa tú, que el que te vas a comer el marrón es tú. Y cuando entró dentro dijo, no, es el pueblo de Cataluña el que elige, el que decide, el que saca las urnas, pero cómo puede ser uno tan, 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 tan bajamente político. Continuamos, César, continuamos hablando de este tema, pero después de la última pausa del programa. Hasta ahora.